Son imágenes del interior de un autobús escolar que circula por una de las calles de Michigan. La cámarca de seguridad del autobús capta al conductor hablando a su base para comentar que no se siente bien de salud. De hecho, intenta jalar la palanca del freno, pero no lo logra. En el autobús viajan 66 estudiantes. Se observa que el conductor empieza a tener serios problemas de salud, suelta el volante y cae inconsciente. Son momentos de pánico. El autobús avanza lentamente sin que nadie lo conduzca. El estudiante de séptimo grado, Dillon Reeves, se percata del hecho y de inmediato toma el volante y pisa el freno lentamente. Una vez controlado el autobús, pide que alguien llame al 911. Los estudiantes comenzaron a gritar y entrar en pánico. Las escuelas consolidadas de Warren publicaron el video para resaltar el heroísmo de Dillon Reeves. Los padres de Dillon dijeron sentirse orgullosos de su hijo y externaron que supo qué hacer porque observaba conducir a su madre todos los días. El conductor se recupera en un hospital. Julián Molina, Fuerza Informativa.